Estudié acá en la UNICEN, en la Facultad de Ciencias Exactas, me recibí de Ingeniería de Sistemas el 30 de abril de 2014 acá en la biblioteca y después de eso, 10 días después, me fui a trabajar al Instituto INRIA de Francia y allá estuve en una pasantía trabajando 6 meses. Y bueno, disfrutando de lo que es un poquito recorrer y viajar por Europa, que era todo nuevo. Luego de eso, trabajé acá en Pladema y el año pasado, como en agosto más o menos, o un poquito antes, me llegó un mail que les llegó a todos los graduados, que era una convocatoria pidiendo a ver si te querías inscribir para cubrir una plaza disponible a bordo de la Fragata de la Libertad y buscaban un graduado que se haya obtenido el título entre 2010 y marzo de 2015 y cumplir algunos otros requisitos, como ser argentino, tener pasaporte y bueno, si uno quedaba, se tenía que hacer un montón de chequeos médicos y todo eso que corrían por cuenta de él. Yo vi la convocatoria, al mismo tiempo, el mail lo vio mi jefe, que estaba sentado atrás mío y me dijo, ¿viste lo que mandaron? Sí. ¿Te vas a inscribir? Sí. Y yo tomé eso como un, te estoy dejando inscribirte e irte un montón de meses si esto se da. Y bueno, efectivamente, preparé todo lo que había que preparar, que era un plan de actividades de transferencia para realizar el regreso, para compartir la experiencia con la comunidad universitaria y la comunidad en general, un currículum y una carta motivacional. Después tuvimos entrevista y un pequeño test psicotécnico. Y el mismo día que fue la entrevista, que fue un mes después más o menos de que yo presenté los papeles, nos dieron el mismo, en el mismo día nos dieron el resultado de, bueno, quién había quedado. Y fue, para mí fue una sorpresa muy grande porque había que entrar a firmar, como que habíamos participado. Y bueno, de repente, empiezo a leer, eran tres hojas, todas las formalidades de la universidad. Primero, quiénes se habían presentado, cómo era, para qué, qué resolución y todo. Y yo dije, ¿pasó la siguiente hoja? Que ahí está, la verdad, ¿qué es lo que pasó? Y no me di cuenta y seguí leyendo lo que decía el texto. Y después, como en mi cabeza dije, pero mira el orden de mérito. Y vi mi nombre ahí primero y les dije, las miré y les dije, ¿yo? ¿Cómo yo? Me dicen, sí, felicitaciones, pero yo, en serio, yo fui tu mejor candidato, qué bueno. Y no lo podía creer. Y de ahí hasta que, digamos, como que se acentó la idea y fue como un, me voy en la fragata, yo creo que hasta que no pisé el barco, no sé, no lo sentí como que me estaba yendo realmente. Bueno, había que tener algunas cosas que nos pedía la Armada, como, bueno, pasaporte al día, algunas vacunas en específico que nos dieron una lista y algunos controles médicos también que estaban en una lista y análisis. Eran todos controles de rutina, pero bueno, era para llegar al barco y que ellos supieran cuál era el estado. Me lo pidieron a mí y se lo pidieron a todos. Luego de eso, bueno, ¿qué es lo que te vas a llevar? ¿Cómo vas a, digamos, a dejar tu vida acá para irte tanto tiempo? Y bueno, pude arreglar todo con mi trabajo acá en Pladema, con mi casa, con, bueno, mi familia, mis amigos. Y bueno, vi que me llevaba, me llevé nada, adentro de una valija muy grande. Después un día me llamaron, me dijeron que, bueno, en diez días tenía que estar en el barco y me fui. El 18 de marzo tenía que estar ya en la unidad, se lo dice. Y llegué y había un montón de chicos de traje de gala blanco y me sorprendió que también había un montón de chicas. Y todos con nuestros bolsos ahí y yo paradita ahí diciendo la única diferente. Y en un momento vino otro chico más que también estaba vestido diferente y me dijo yo también voy a embarcar. Y bueno, entre nosotros empezamos a tener un poco más de charla porque para nosotros era todo nuevo y todo diferente. Y bueno, para el resto era como algo natural y que bueno, ya después de cuatro años de estudio les tocaba el viaje y bueno, ya sabían que iba a ser así. Yo nunca me imaginé que iba a pasar. Bueno, dentro de la unidad lo que hacen los chicos es tener cursos y cubren un montón de puestos rotativos. Digamos, están más o menos una semana por cada cargo que hay en el barco. Es decir, una semana están en comunicaciones, otra están en meteorología, otra están en el puente de navegación y así en máquinas y bueno, todo lo que haya. Yo no tenía la obligación de ir a ninguno de los cursos. Entonces, eran dos. Administración de la Armada, que es el propio de la Armada, así que tampoco era, digamos, muy influyente para mí. Y el otro era de Derecho Internacional. No tomé ninguno de los dos porque ya el de Derecho estaba bueno, pero era en un momento en que el barco se movía mucho y el aula estaba abajo en el último subsuelo. Y es donde más se mueve el barco, así que no me hacía bien bajar y bueno, preferí no ir. Y después los cargos, fui a todos los que pude. Porque la verdad que lo que es rico de la experiencia es que uno se meta de lleno y que participe y tenga un montón de actividades ahí adentro por dos cosas. Primero porque yo quería aprender todo lo que más pudiera y realmente siento que lo hice. Y lo segundo es que uno no puede estar sin hacer nada todo el día, es feo y aparte como que el tiempo en el barco pasa de forma diferente. Y pese a que uno dice, uy qué bueno, voy afuera y miro el mar, sí, también uno lo hace. Pero bueno, es todo el día así y toda la noche así y por muchos días puede llegar a ser así. Durante el viaje, bueno, yo subí siendo de una forma y bajé siendo de otra. No pensé que el cambio iba a ser tan grande. Me pasaron muchas cosas adentro del barco, me sentí bien, me sentí mal. Tuve días muy buenos, tuve días, qué sé yo, tristes, diferentes emociones. Me di cuenta de que por ahí me amigué un poco más con eso, con el tema emocional y empecé a sentir mejor las cosas que pasaban, aunque sean las cosas pequeñas. No sé yo, salir y ver el cielo con las estrellas y disfrutar de eso, que es algo que no sé cuándo voy a volver a ver porque la cantidad de estrellas que hay en un lugar tan oscuro como el medio del mar es nada que ver a lo que uno ve en una ciudad. O incluso cuando se va a un lugar alejado y dice, bueno, acá se ven más estrellas. Bueno, la realidad es que hay millones más. También me pasó que sentí que crecí mucho, digamos, en lo personal y en lo profesional. Y es raro porque dentro de lo profesional yo no hice ninguna actividad relacionada a la programación, que es de lo que, digamos, trabajamos nosotros los ingenieros. Y pese a eso es como que se sentaron un montón de ideas y un montón de conceptos y cosas que por ahí no tuve en cuenta durante la carrera o después de salir de ella. Y volví con nuevas ideas, con ganas de hacer distintas cosas. Se crecí en un montón de aspectos. Hice un montón de amigos que me van a quedar para siempre también. Forjé amistades que cuando uno ya es grande por ahí no sabe cómo hacen los niños que establecen amistades muy rápido, muy profundas. Bueno, a mí ahora me pasó. Mejoré todo lo que es la comunicación cara a cara. Dejé de usar la computadora, el celular. Ya no me importa si me escriben un mensaje y no lo respondo al mismo tiempo que llega. Es como que uno empieza a ver otras cosas. Bueno, vamos. 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 Vamos.